Nosotros, cada día por este tema, les hablamos del concierto benéfico Prolorca, porque ayer domingo por la tarde la Casa de Cultura fue, sin duda, un hervidero de pasión entre guardamarencos y lorquinos. Nosotros vamos a comenzar, en este caso, acercándonos hasta la Plaza de la Constitución, porque allí, a las 7 de la tarde, comenzaba el Pasacalles con las diferentes agrupaciones musicales que participaron en el concierto. El domingo 19 de junio, a las 7 de la tarde, daba comienzo el Pasacalles que formaría parte de la Gala Benéfica Prolorca. Este comenzaba en la Plaza de la Constitución y, tras recorrer varias calles de la localidad, finalizó en la puerta de Casa de Cultura, donde se encontraban varios puestos de artesanía y una mesa para la fila cero. El Pasacalles contó con la intervención de la Banda de Tambores y Timbales del Campo, Agrupación Musical Señor del Monte, Banda de Tambores y Bombos Nazareno y la Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a las siete y media comenzaría aquí en Casa de Cultura el Concierto Benéfico, donde siete agrupaciones, tanto musicales como colores de nuestro municipio, dieron lo mejor de sí, en este caso a beneficio de Lorca. El domingo, a las siete y media, la agrupación musical de la agrupación musical de Guardamar interpretaba las obras Solera Fester de Juan Manuel Molina Millá y Peacine Rag de Scott Joplin bajo la dirección de José Antonio Pastor Ruiz. Seguidamente, el coro Barcarola participó en el concierto con los temas El Festiu, de Alan Menken, habanero de Guardamar, de Edebón, arreglada por Consuelo Almanza. Más vale tocar, de Encina y para concluir con el Silla Jamba, canción tradicional de Sudáfrica. Continuaba con la banda de tambores y timbales del campo, con las interpretaciones de Alson de los Caballos y En tu nombre. La agrupación musical del Señor del Monte intervenía con Gitano de Sevilla, Mi Cristo de Bronce y Me ha dicho la Luna. La banda de tambores y bombos del Nazareno interpretó A ti Nazareno, montado por Santiago Izquerra. Continuaba la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista, con Noche Flamenca, de Fernando Aguado, Carmen La Cigarrera, de Pacheco Palomo y Bendición, de Juan Fernández Carranza. La última de las actuaciones fue a cargo del coro parroquial Juan Pablo II. Con mi madre fue mulata y amor y amistad. La gala concluiría con el tema Un emotivo recuerdo. Y en la parte final del concierto, sin duda, llegarían momentos muy emotivos, donde representantes de la Asociación Lorca, 11 de mayo, ofrecerían un balance real de la situación del municipio en estos momentos, situación real en muchos casos dramáticas a día de hoy en la ciudad murciana. Vamos a escuchar algunos de los fragmentos de esas intervenciones y posteriormente también veremos las imágenes donde, con un obsequio, con un plato típico de la ciudad murciana de Lorca, agradecerían, en este caso, el gesto solidario de nuestro municipio. ¡Viva! 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 ¡Viva Lorca! Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias, millones de gracias Es para mí un gran honor estar aquí esta noche con todos ustedes De corazón, de corazón y de corazón Todos los lorquinos y todas las lorquinas están aquí con todos vosotros Esto va por las víctimas y por lo damnificado del terremoto Pido un aplauso para las víctimas y de lo damnificado del terremoto Yo creo que, como he dicho, de Lorca se puede aprender mucho A través de la página Lorca 11 de mayo estamos dando muchos consejos No solamente a los afectados de Lorca, sino a los afectados de otras ciudades Para que aprendan en el futuro cómo tienen que hacer bien sus pólizas de seguro Que no tengan los problemas que están viviendo muchos lorquinos Cómo deberíamos mejorar los reglamentos, etc. De corazón y en nombre de todos los lorquinos, muchísimas gracias Nos ha traído un detallito, ¿vale? Para vosotros Entonces comienzo llamando a don José Antonio Pastor Ruiz Director de la agrupación musical de Guardamar, nuestra Vicente ¿Verdad, presidente? Arriba Con el coro Barcarola Perdón, su directora, doña Consuelo Almanza Lledó Con la banda de tambores y timbales, nuestra señora Virgen de los Dolores del Campo de Guardamar Don Daniel Morales Con la agrupación musical Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Monte Oscar Páñez Oscar Páñez Martínez Santiago Azquerro Con la banda de cornetas y tambores, San Juan Evangelista de Guardamar Antonio Ortiz Rodríguez Antonio Ortiz Rodríguez Gracias Aplausos Y por supuesto, ahora mismo, a la máxima representante de todos los guardamarencos, nuestra alcaldesa, doña Carmen Verdú Amigos, amigas, guardamarencos, guardamarencas Y todos los que desde otros lugares, nos honráis con vuestra presencia Agradezco de nuevo vuestra asistencia y vuestro gesto de solidaridad con los nordinos Gracias a todas las agrupaciones musicales por vuestras brillantes actuaciones Gracias a los organizadores y a los que habéis colaborado, tanto personas particulares como empresas Hoy, Lorca somos todos, y Guardamar es la familia de todos los lorquinos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos